Capítulo 149 Temporada 2 del Oficín de Ereda y Serkan comienzan su luna de miel en Italia. La mala situación de la empresa arruina su viaje de novios. Después de su boda, Ereda y Serkan se embarcan en su luna de miel. El lugar elegido es Italia, donde la pareja empieza a disfrutar de sus primeros días como marido y mujer. Aunque la situación no tardará en complicarse. Mientras ambos viven un sueño de felicidad, en Turquía surgen problemas en torno a la empresa que hace saltar todas las alarmas. ArtLife está a punto de irse a la quiebra por un crédito impagado. Eda cancela su luna de miel. La situación es muy delicada y Eda hace lo imposible para evitar que Serkan se entere y entre en crisis. Sin embargo, los deseos de su marido por darle todo tipo de caprichos, hace que mantener el secreto sea prácticamente inviable. Por ese motivo, toma una decisión que sorprenderá y molestará a su marido, cancelar la luna de miel. El viaje de Serkan y Deniz. Y ya en Estambul, a Eda le tocará tragarse su orgullo y aceptar algo que nunca hubiera aceptado si no hubiera sido por la difícil situación económica que atraviesan. Consciente de que el proyecto del puerto deportivo es la única opción para salvarse, acepta que su marido se vaya de viaje con la señora Deniz a una isla. Serkan se está volviendo loco. ¿A qué se debe el extraño comportamiento de su mujer? ¿A qué se debe el extraño comportamiento de su mujer? La historia de amor de Eda y Serkan llega a su recta final. La relación de Eda y Serkan no está atravesando su mejor momento. El empresario está absolutamente desconcertado y Enin no ayuda a apaciguar las aguas. ¿Qué se le está pasando por la cabeza al protagonista del office in the air? ¿Ha empezado a desconfiar de su mujer? ¿Provocará grasas mentiras de Eda una nueva crisis entre la pareja? Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja de moda de Mediaset no te puedes perder los próximos capítulos de la serie del momento. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde horas en Divinity. L'officine de Eda ha entrado en su recta final y cualquier cosa puede pasar. ¿Te lo vas a perder? Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en MiTeleplus. Si quieres disfrutar de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTeleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. No te pierdas este capitulazo. Solo estará disponible durante una semana. ¡Suscríbete al canal!